Y bueno, lo que he escuchado de Maestro Edith Torres, cuando le preguntan a él o al señor Tito Puentes cuando estaba en vivo, que le preguntaban, Maestro, ¿qué es salsa y qué es mambo? Pues la salsa es la que comes y el mambo es la que bailas. ¡Wow! Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Hoy vamos, en este video, vamos a entrevistar al señor Noel Rojas de estilo mambo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Noel. Gracias por ir al iSocial este sábado para hacer tu taller de mambo. Yo creo que mucha gente va a querer atender el taller y aprender de ti. Tú eres alguien bien grande en el escenario de Los Ángeles. Te ha visto bailar, gozas, siempre me gusta verte bailar. Puse un video de YouTube, si ya lo han visto, y rápidamente llegó como a 600 personas lo vio. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy? Estoy súper bien, contento. Primeramente, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contento de hacer este taller con ustedes, compartir un poco de mi experiencia o lo que yo he estado aprendiendo a través de los años que he estado bailando. Y bueno, estoy súper contento. Y gracias por la invitación. Sí, de nada. Muchas gracias. De nada. Ok, dinos un poquito de cómo empezaste en el baile. ¿Por qué llegaste a bailar? Buena pregunta. Esa me la han preguntado varios estudiantes, obviamente. Pues la realidad es porque... Todo pasó porque me rompieron el corazón. Eso fue la iniciativa de esto. Yo desde muy niño he escuchado música, pero salsa, cumbia, porque yo soy del distrito, ¿verdad? Y allá se escucha mucho la música, cumbia, salsa, todo eso, ¿no? Pero ni sabía bailar. Fui aquí y bueno, me rompieron el corazón, estuve en depresión y dije... Fue una vez fui a un lugar que se llamaba antes Jesse Fandango. Wow. Ok. Y bueno, entré, había música en vivo, orquestas y una orquesta y para mí todos gelaban súper, súper bien, este, profesionales, todo, ¿no? Y la primera pareja que miré me impactó y yo dije, esto voy a poner mi tiempo. Porque la verdad sí me afectó mucho cuando me dejaron, eso fue lo que pasó. Y entonces quise poner mi tiempo en algo positivo. Y para mí en ese momento fue el baile. Wow. Y así empecé. Muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Sabes qué? Siempre veo que cuando estás bailando siento que te estás, te la estás pasando súper bien. Dinos cómo otra gente puede sentir lo mismo o estar afectados así por la música. Yo siento que tú sientes la música. Sí, bueno, eso es lo primordial, es sentir la música. En la salsa hay tantos instrumentos que están pasando de un solo que es inevitable moverse y dejarse guiar por la música. Para mí eso es, este, yo dejarme guiar por la música y trato de hacerlo más, disfrutarlo lo más que puedo. Y eso es lo que al final del día yo creo que así trato de gozarla y es así como me miro. Ok. Al final del día yo creo, ¿no? ¿Qué consejo tienes para un estudiante, alguien que está aprendiendo, verdad? Que llegue a ese nivel, que se vea que están, porque para mí en veces yo estoy enfocando en cada paso. Uno, dos, tres y eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, porque estoy tan enfocado en esos pasos, siento que posiblemente yo no me, y me estoy disfrutando, ¿verdad? Estoy bailando, ¿verdad? Pero, pero posiblemente no me vea que estoy yo disfrutándome. Pero tú, tú tienes tu panuelo, tú tienes, al, siento que tú, tú siempre te estás, te la estás pasando bien. Sí, sí, bueno, como te digo, bueno, en fin, rapidito, cuando yo empecé a bailar, yo no sabía ni contar ni nada, ni sabía de eso, ¿verdad? Y yo sentía que, yo me movía según como escuchaba la música. Pero después cuando quise entrar a un grupo, me, pues ahí que cuentan y cuentan, y empecé a contar. Yo sentía que no iba con la música, como que, como que el contar para mí como que me, 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 no sé, como que fue volver a empezar. No sé, fue diferente de esa experiencia, pero, pero, sí les digo, bueno, un consejo sería de que, cuando, obviamente ya, si quieren llevar su, su baila a otro nivel, digamos, sí tienen que saber contar y escuchar la música, sobre todo, saber las cuentas y todo. Pero, eh, y cuando van a tomar clases, toman una, una porción de lo que aprendieron, unas vueltas, unas figuras. Pero, cuando estén haciendo bailar, es hacer improvisar, obviamente y con el tiempo, pero al final del día es improvisar y dejarse guiar por la música. O sea, eso, eso es lo que yo básicamente hago. O sea, eso es lo que yo básicamente hago. Tengo varios pasillos, pero al final del día, cuando yo siento la música que cambia, o hago esto, es improvisación al momento. Y dejarme guiar con la música. O sea, sí, entonces sería eso. Básicamente, sienta la música. Exacto, sí, sí, buen consejo, gracias. Dinos, dinos, ¿quiénes son unos como ídolos? Alguien que tú ves y, y tú dices, wow, yo quiero bailar como esa persona. Wow, bueno, hay varios, muchos, muchos, este, tengo una lista, un repertorio. Bueno, bueno, cuando yo empecé a bailar, mi primer, este, ídolo fue Johnny Vásquez. Ok. Johnny Vásquez, Francisco Vásquez, los mire, pum. Ahorita he sumado más en mi lista, está como, este, el maestro, este, Rodrigo, Rodrigo Cortazar, también está, este, Adolfo Inacochera. Wow. Michael Foss, ese monstruo, ese hombre, ese, esos son unos ídolos que yo me gustaría, que yo miro mucho, admiro, y cuando tenga una oportunidad, tomar clases cuando vienen a eventos, cuando los traen, o yo puedo ir, este, tomo sus talleres, y si puedo, privadas también, eso me ayuda mucho. Bueno, para tu respuesta, para mí ellos son alguien que yo admiro y respeto, y sigo mucho. Ok. So, Noel, tú eres instructor, ok, y, ¿qué para ti es un instructor completo de baile? Ok. Bueno, para mí, si un instructor completo sería, un ejemplo bien, para mí es como Rodrigo Cortazar, este, este, este anormal, la verdad tiene, está loco. Ajá. El doctor tiene mucho conocimiento, tiene teoría, te explica el paso, de a dónde viene el paso, como apenas tuve una, una, un workshop de él, los empezó a decir que un paso, que los hacían los africanos cuando tiraban el maíz, y entonces, él no tan solo te enseña pasitos acá, figuras acá, sino te dice el detrás de a dónde viene. Entonces, para mí, un maestro así, él sería un, como lo, pon esto, maestro completo. Exacto. Como, como él, también el maestro Eddie Torres, igualmente tiene mucho, mucho conocimiento de teoría y todo eso. Y, así es, ok, para mí, ellos. Wow, ok. Son, nos dijiste de pasos, ok. Si, si, si yo fuera un estudiante y quería aprender el baile de ti, ¿qué serían unos pasos de salsa, de mambo, verdad, de, de, que tú piensas, debo de enfocarme yo? No, no, no más el básico, el básico es importante, pero, ¿qué otros pasos? Bueno, eh, bueno, como acabas de decir, el básico es súper importante, súper, 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 súper importante. De ahí, este, de ahí, bueno, pues, podemos aventar unos pasitos. O sea, ya sabiendo el básico, obviamente, pues, eh, otros más, como un, un estilo, digamos, ah, este. Porque yo veo que te gusta mucho el pechanga. Uh-huh. El paso pechanga. Uh-huh. Ese, es algo que aconsejas que. Bueno, y esos ya son diferentes estilos. O sea, en general, sí es bueno aprender un poco de todo, tanto cha-cha-cha, tanto pachanga, y que bugalú, y todo eso. Es muy bueno, este, aprender un poquito de todo, y al final tú lo puedes incorporar y hacer un mix, como lo estamos haciendo, lo hacen. Sí. Permítanme un segundo, entonces, ok, porque yo a veces, yo, yo no sé de los pasos muy bien y todo eso, ¿verdad? Yo a veces, nomás estoy tratando de llegar en el uno, ¿verdad? Ni les sé del dos, pero, ah, pero, dinos el, para que yo aprenda y los, y los que están viendo, ah, el pechanga es un estilo o es un paso? Es, eh, un estilo. Ok, es un estilo, ok. De, 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 de baile, sí, sí, sí. Ok, ok. So, dinos, ¿cuál, cuáles pasos piensas que debemos de enfocarnos? Ya no dijiste del básico. ¿Cuáles otros pasos para que sean los, para ya avanzar un poquito como bailadores? Ah, bueno, este, pues, como mencionaste, el pachanga es uno, que es, no es nada fácil, porque en esto de la pachanga estamos, eh, tan solo el básico, estamos viendo, estamos moviendo todo, completamente todo el cuerpo. No es uno más de uno, dos, tres, para frente y para atrás, sino tan solo es, eh, mucho cuerpo, hombros, pelvis, pies, este, este, eso es, eh, uno, que digamos, si quieres ir, otro paso más de tu baile, ese sería, uno para mí, eh, que les recomendaría. Otro sería, pues, también podría agarrar algo, este, de, algo, mmm, como abancón, rumba, todos esos tipos, este, eh, les ayudaría bastante en movimiento del cuerpo. Ok. Porque, porque, y no es nada fácil para mí, el maestro, el maestro, el maestro Fons, la forma como él se mueve, es demasiado, o sea, bruto, anormal, igual como, como el Rodrigo. Ajá. Y, y, y lo pueden ver, los que lo conocen, eh, pues, saben que no es tan fácil moverse de esa manera. Y yo todavía les sigo, este, tratando de aprender un poquito de ellos, porque es, este, muy, muy interesante y muy bueno para su aprendizaje y nivel de baile. Sí. Oye, un, un, un baile que me gusta mucho, pero, pero no lo sé muy bien, ¿verdad? Ah, es el cha-cha-cha. Uh-huh. Y, y yo veo que a ti te encanta el cha-cha-cha. Siempre que hay una cha-cha y sales tú y, bueno, el estilo que tienes, ¿verdad? Es muy bonito el estilo que tienes. ¿Por qué crees que cuando tocan una salsa, ¿verdad? Se llena la pista, ¿verdad? Y cuando tocan un cha-cha-cha, como, en veces no, está como a medias. Sí, sí, sí. Ok, dinos por qué pasa eso. Bueno, eh, puede ser muchas razones, ¿no? Pues, no, eh, yo la verdad lo que veo, en, en los clubes, que casi no ponen mucho cha-cha-cha. Ajá. Eso se, podría ser un punto, no sé, eso es mi, es lo que yo pienso, ¿verdad? Eh, otra, también la gente, tal vez, no, no le interesa mucho el cha-cha-cha, como que se le hace muy aburrido, muy, muy lento, puede ser. Eh, puede ser que también la gente no lo sepa bailar y prefiere mejor. Ese es un lado, pero, este, yo creo que, o, simplemente no le gusta y prefieren no hacerlo. No, no, no. Yo pienso que, eh, no nos dé su gusto. Ok. Podría ser. A mí se me hace más, más, más difícil, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué aconsejas para la gente que quieren aprender cha-cha-cha para que ellos se sientan más cómodos en aprender el cha-cha-cha? Bueno, en realidad, el cha-cha-cha es súper más fácil. Si quieren aprender en dos, para la gente, el cha-cha-cha, el cha-cha-cha es, sería una, es, les, sería como, si aprendan cha-cha-cha y, porque tanto el tiempo, los pasos como lo marcamos, es, van de la mano a la salsa en dos. Wow. So, es muy similar, solamente, eh, le estamos poniendo el cha-cha-cha entre medio del paso. Uh-huh. Entonces, este, la verdad, al final del día es muy divertido. Sí. No, de verdad, yo, yo, en lo personal, entonces no me gustaba mucho, para serte honesto. Ok. Pero, eh, porque, no sé, no, no, no me llamaron la atención, X, y, pero, entre más horas lo estoy practicando, más lo enseño, la verdad que es, es súper divertido, muy, este, se lo recomiendo, la verdad. Sí. Y, es, es un baile y un estilo muy, muy bonito. Sí. Sí. So, me, me encanta preguntarle a la gente cómo llegaron ellos a bailar, ya, ya, ya nos dijiste de eso, pero, tu equipo se llama Estilo Mambo, un nombre bien, bien, que pega bien, me gusta como, como, como suena. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a ese nombre? Bueno, pues, mira, esto, esto, algo chistoso. Ok, bueno, pues, yo, eh, escogí ese nombre porque, una, eh, bueno, el estilo que yo tengo, o, bueno, en realidad yo el estilo que he ganado de, de todos los maestros que he tenido, al final del día hago mi propio estilo. Ok. Sí, entonces, yo, es lo que yo quiero y, 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 trato de hacerlo, eh, y Mambo, porque me gusta mucho el, 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 el Mambo, el Alan 2, no, es lo que yo estoy bailando ahorita. Sí. Y, entonces, yo lo quería que más como que la gente, como que, si hubiera algo rápido como Mambo, sabieran que es como un baile, un estilo, o, o, y, ya, saber lo más llamativo, o sea, poner un poco mi estilo y Mambo que me gusta, entonces lo junté. Wow. Entonces, de esa manera. Sí, llegó, ok. Me, alright, está bien. Ah, ok, so, otra cosa que me gusta mucho de cuando bailas es que tienes un pañuelo, ok, dinos de, de, de dónde salió eso y qué, porque no veo otra gente que tienes, yo veo que tienen unos una cuaya o algo, unos que bailan con, con una gora o algo así, pero dinos de, del pañuelo, de dónde llegó eso. Bueno, el pañuelo, en realidad, porque ahora estoy bailando, como saben, o los que no saben, estoy haciendo, este, rutinas de pachanga, y, bueno, en la pachanga se usa mucho el pañuelo, bailan y, pum, ese es el estilito, con un pañuelo, ahí están bailando y están usando el pañuelo. Sí. Entonces, de ahí empezó, bueno, pues, ahí empecé a usar el pañuelo en mis rutinas, para llevarle el mismo estilito, como lo que lo mandan las pachanga, pero, pues, este, yo en mi social, pues, lo sigo usando, porque, obviamente, yo, yo, como peda, estoy pelón, y sudo bastante. Oh, ok. Sudo bastante, entonces, pues, con eso, más que todo me seco del, el sudor, pero, más que todo es por eso. Primero lo puse en mis rutinas y después en mi social, ya, pues, una vez ahí, que se quede, ¿no? Y vámonos. Ok, so, me, estábamos hablando un poquito de esto antes, Noel. El, ah, ¿qué es mambo? ¿Qué es salsa? Ok, tú trata de decirnos porque es, es algo que yo siento, a veces la gente dice, oh, pues, yo quiero bailar, pero, pero yo no sé nada de mambo. Ok, so, dinos qué, qué es. Bueno, para mí, lo que yo he aprendido, en realidad, este, bueno, yo he escuchado muchas, he escuchado mucho a Maestro Eddie Torres, y, bueno, él dice, porque yo también quiero aprender, yo quiero saber qué es mambo y qué es salsa, ¿no? No, al final del día, ellos dicen que, o lo que yo tengo entendido, que siempre ha sido mambo, desde, se inició un mambo, la salsa, todo, perdón, era siempre mambo, pero llegó un tiempo que alguien lo quiso hacer más comercial, y le puso salsa, y, bueno, pero la música es lo mismo, simplemente le cambiaron de nombre. Y, y, bueno, lo que he escuchado, y, de, de Maestro Eddie Torres, cuando le preguntan a él, o a, o, o al señor Tito Puentes, cuando estaba en vivo, que le preguntaban, Maestro, ¿qué es salsa y qué es mambo? No, pues, la salsa es la que comes, y el mambo es en el que bailas. Wow, ok. Entonces, para mí, este, pues, con eso me quedo, que lo, 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 lo identifico, yo, para mí, como ellos lo dicen, se empezó como mambo, ahora se llama salsa, pero, pues, ya la gente, ya la gente, este, se quedó así, ¿no? Pero, pues, sigue siendo lo mismo, la música es lo mismo, simplemente le cambiaron de nombre. Entonces, me quedo con lo que, con lo que el Maestro Eddie Torres dijo. Ok. Así. Ok, ok. Ah, bueno, muchísimas gracias por todas las respuestas, me, como dije hace un ratito, me encanta aprender tanto de, de las entrevistas, o, gracias otra vez, ¿no? Él puede estar con nosotros. No, de nada, gracias a ti. Ah, sí, y, 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 como dijimos cuando empezamos, ah, va él a hacer un taller de, un, 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 en el IE Social este sábado, el, el 18 de noviembre, ah, en la descripción vamos a poner todos los detalles, si quieren ir al taller en el IE Social, que se toma en, es cada tercer sábado en Redlands, ¿ok? Ah, ok, vamos a ir con el, el Lightning Round, ¿ok? Si, si, y eso son unas preguntas rápidas que te voy a hacer, ¿ok? Y el, y el propósito es nomás, lo, lo primero que viene a tu mente, boom, esa va a ser la respuesta, ¿ok? Dale. Ah, sí, si, si hubiera un movimiento, un paso en el Mambo, que se miraba como, como, como Lightning, como relámpagos, ¿verdad? Ajá, ¿cómo se miraba ese paso? Dinos, enséñanos. Eh, sería, pum, pa, pum. Ajá, ajá, yo he visto que lo has hecho, que lo has hecho, ajá. Ok, ¿ese paso lo haces en una cuenta o en, o en dos? Sí, o depende del, depende, yo sería en uno, dos, dos cuentas. Ok, dos cuentas, dos cuentas, sí. Bueno, ya lo aprendieron aquí, pum, pa. Ah, esto, estuvo bien, estuvo bien. Ok, primero, de las, de las redes sociales, ¿cuál es la que prefieres? ¿El Facebook, el Instagram, Snapchat? ¿Cuál te gusta más? Facebook. Facebook, ok. De, del, ah, ¿qué te gusta más, los peros o los gatos? Ninguno. 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 Ok, ninguno, pues. Ninguno, ninguno. Yo pensé que tenía que escoger uno. No, está bien, está bien, ajá. Si había un, un, ah, un, un artista, alguien famoso, famosa persona, que pudieras bailar con ellas en Mambo, ¿quién, quién sería? ¿Tiene que ser mujer? No, si quieres, puedes ser hombre. No, a mí me encanta Mark Anthony. Ok. Me gustaría estar ahí, él cantando y yo bailando, haciendo su bailarín. Wow. Me encanta Mark Anthony. Mark Anthony, si estás viendo esto, ve los videos del Noé Rojas, bailarín, excelente. Ok. Ah, dinos, ¿qué prefieres más, ir a la playa, al mar, o, o, pasártela en las montañas? La, la playa. La playa, ok. Y del clima, ¿qué es lo que prefieres, lo más caliente o más, el frío? Porque me dijiste que, que has ido a Riverside y se te hizo un poquito caliente. O frío. O frío, ajá. Prefiero lo caliente. Ok, prefiero lo caliente. Ok. Ah, sí, al, al fin del, del, de la noche, ya cuando se va a terminar el baile. Ah, qué fue, qué, ah, si tú puedes escoger una canción, ¿cuál canción sería? Son muchas, ¿verdad? Hay muchas buenas. La primera, la primera que viene. Hasta Ayer de Mark Anthony. Hasta Ayer, hasta Ayer de Mark Anthony. Ok, una película que cada bailarín debe de ver. Ah, una película. Ajá. Bueno, eh, Freddy Starr. No sé si. Freddy Starr, ok. Son las películas de Freddy Starr. A mí me gusta. Ok. Y, y tiene mucho, ese hombre, de aquellos años tenía esa, esa, este, todos, todas esas ideas que puso en sus películas, tanto cantante, actor, bailarín, director. Escriptor. Ajá. Escriptor, yo creo, no, hombre. Para mí, él. Para él, ok. Bueno, muchísimas gracias, Noel. Todas las preguntas, las respuestas estuvieron, estuvieron súper, muchísimas gracias, ok. Tengo otra pregunta para ti otra vez, aquí, que vamos a hacer. Pero, ah, ¿qué es algo que posiblemente la gente no sepa de ti? Algo que, que no saben, te conocen por el baile, ¿verdad? Pero, ah, ¿qué es algo que la gente no conoce de ti? Eh, podría decir que, me considero, aunque no lo crean, una persona súper tímida, súper callada, reservada, eh, me ha costado mucho, eso es, es algo que, que no conocen de mi, porque me ven bailar y voy a decir, ah, ese muchacho, le gusta, este, no sé, es alegre y todo, bueno, sí soy alegre, obviamente, pero soy muy, muy, muy tímido, muy tímido, eso, eso es algo que, la gente, yo creo que, puede verlo de fuera, pero en realidad sí soy adentro, muy, muy, muy tímido. Ok, ok. Estábamos hablando antes, dije, a ver si para la entrevista antes que empecemos, nos tomamos una tequila para calmarnos, ¿verdad? Pero, pero me explicaste, dices, no, ya, ya no tomo, ¿verdad? Sí. Ah, dinos, dinos qué, qué, cómo llegaste a eso que, yo, yo estoy viendo a muchos bailadores que ya llegan a, a decir, no, yo, yo no voy a tomar, ¿verdad? Quieren estar a su nivel más grande, más mejor, ¿verdad? Sí. Y ya no quieren beber, pero, ¿cómo llegaste tú a eso que ya no bebes? Bueno, este, más que todo fue una, este, una promesa que le hice mi mamá cuando ella estaba en vida, este, bueno, ella llegó a estar muy enferma y, bueno, yo, 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 y yo para animarla, yo, porque ustedes saben que la mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos y uno del, tanto sea droga o, o, o alcohol, la mujer, la mamá siempre quiere lo mejor para uno, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre me decía, mi hijo no toma, y, bueno, nunca hice caso, cuando la vi enferma, para animarla, este, yo le dije, mamá, échale, échale ganas, voy a dejar de tomar, este, se tiene que poner bien para que mire que voy a, este, cumplir la promesa que le estoy haciendo. Entonces, más que todo fue eso, vi, este, desgraciadamente mi mamá falleció, pero yo todavía sigo mi, mi, mi promesa, y, y yo sé que no está conmigo, pero yo desde, yo sé que desde el cielo donde esté, ella me está viendo, y si le fallé cuando estaba en vida, ahora, no le pienso fallar, y eso es por la razón que yo dejé de tomar, porque antes era un alcohólico, no tengo que decir, era, tomaba muchísimo, muchísimo, y, este, pero, así, eso fue la razón por la que ya no tomo. Ok, bueno, mi, mi más sentido pésame, y muchísimas gracias por, por, pues, contarnos que, contarnos cómo llegaste a eso, y, y yo creo que es un buen consejo para, para todos, no nomás los bailadores, ¿verdad? Pero, gracias otra vez por, por, por explicarnos cómo pasó todo eso. Dinos, en qué proyectos estás enfocando ahorita, o qué proyectos tienes para, para, para que la gente se ponga lista, para, ¿qué es lo que tienes en el futuro para nosotros? Bueno, este, ahorita tengo, déjeme ver, este, tres, este, rutinas ya listas, bueno, medias listas, que ya próximamente voy a estar haciendo tanto con el grupo, un solo, y con mi pareja también, que, oh, por cierto, que manda un mensaje, un saludo a Dasha. Dasha, Dasha Roo, es mi, mi pareja, estamos trabajando un, un nuevo, en una nueva, este, coreografía, sí, y, ya pronto vamos a estar, este, listos para que la puedan ver, eso, entonces ahorita tengo, ya tres rutinas listas, y otra que apenas estoy empezando para, el nuevo grupo que apenas empecé, es, también están, estoy haciendo algo para ellos. Ok, así es. Se oye como si vas a estar bien ocupado, ok, y, ok, y si la gente quiere comunicarse con, contigo, o, o saber de dónde vas, vas a dar clases, o un taller, ¿cómo, cómo es que pueden ellos, ah, comunicarse mejor contigo? Pues la, la manera que ahorita yo tengo es, eh, a través de Facebook, o, o, este, Instagram, eh, me pueden buscar bajo mi nombre, Manuel Rojas, y un mensajito ahí, y ahí les puedo dar la información, yo enseño todos los, los miércoles aquí en la ciudad de Anahe, Ok. Y, este, por ahorita nomás tengo una clase, y ya después, eh, voy a, voy a abrir otra en los domingos, este, pero, eh, la estoy planeando, entonces, va a ser un poquito más avanzada, intermedia, ok, entonces, ahorita estoy dando pros, para principiantes, ok, sí, sí, entonces, por, por medio de Facebook, y, Instagram me pueden contactar, ok, ok, y, última pregunta, ¿qué sería un mensaje, algo que quieres decirles a todos los bailadores de aquí, Los Ángeles, um, Inland Empire, Orange County, o, o los que estén viendo de, 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 de donde sea, que, que estén viendo, ¿qué sería algo que le quieres decir a, a todos los bailadores? Que, que les puedo decir, que, bailen con el corazón, principalmente, y, y no se olviden de gozar, para mí eso sería un, sí, muy buen mensaje, muchísimas gracias otra vez, Noel, ah, te agradezco mucho por venir, ah, por hacer esta entrevista, ah, yo sé que nos costó un poco, pero llegamos, y ya, 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 yo con mi español chueco, y tú, tú, aquí con tus nervios, pero, eso, todo le fue muy bien, ah, vamos a estar listos para ti, el sábado, ah, el iSocial, ya, ya, tienen algo, algo muy especial para este fin de semana, y, si pueden, por favor, vengan al taller de, de, de Noel, van a aprender muchísimo, ah, y como has dicho tú, ah, de primero para gozar y, y bailar con el corazón, son muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, por favor, háganle like, un, dale un like, o, si lo están viendo en el YouTube, ah, por favor, ah, um, subscribe, o, ah, si están en el Facebook, un thumbs up, un corazón, ¿verdad? ¿Cómo es un corazón? Ah, y compartan este video con otros que posiblemente gusten también ver este video. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el 18 en el iSocial. No falten. Ah, gracias, bye bye. Gracias, manzana. No, no, hey.